La tarea de la semana será la siguiente, te has dado cuenta y justo hablando del programa del día de hoy, que conforme va pasando el tiempo, ya le quitamos como la, que será a veces lo divertido, a veces lo sexy, a este proceso de desvestirnos, no? O sea, de repente ya es así como de, ah, bueno, pues de eso se trata, vamos a tener sexo, ya te, te quitas tú la ropa o a veces ya la parte muy, muy, muy sexy y placentera de dormir desnudos, a veces también, pues si ya no hay ropa que quitar, pues no, cómo, no? Entonces ahora queremos invitarte a que recuperes el placer de vestir y desvestir a la pareja. Algún día leí que porque es que todos y sobre todo los hombres, no? Esta era una crítica en ese sentido que decían que es que todos los hombres ayudan a las mujeres a desvestirse, pero nunca las vuelven a vestir, no? Y es cierto, o sea, es como cuando estamos en el proceso de querer tener sexo, desvestimos al otro y al rato ya cada quien recoge su ropa y ahí termina, no? Entonces hoy queremos invitarte a que recuperes este placer de vestir a tu pareja, puede ser después del encuentro erótico y por supuesto, no solamente de vestirlo, sino que ahora busques formas interesantes de desvestir a tu pareja. Aquí, como siempre, la creatividad es el límite, pero empecemos por la siguiente. Te proponemos desvestir a tu pareja con la boca o los dientes. Yo te puedo asegurar que vas a pasar un momento bastante divertido, quizá algunas cosas puedan ser complicadas, pero de ahí empezar a explorar con tu boca. Claro que te puede dar la oportunidad de de una vez que logres quitar la ropa, pues seguir explorando el cuerpo de tu pareja. Entonces busca cómo desvestirlo, pero utilizando solamente la boca. ¿Cómo te parece esta tarea? Me parece muy buena, muy interesante y sí, requiere de creatividad, pero muy bueno eso de vestir. Generalmente ni tapamos, cada quien se tapa. Buen punto es ese, no? Entonces ya al menos lo puedes tapar o lo puedes vestir, pero no lo olvides. O sea, la verdad es que a mí me parece un un detalle muy padre el que tengas como esta cuidado, no? A veces en relaciones sadomasoquistas lo llaman el after care, after care, que es como tomar cuidado de tu pareja. Entonces a veces taparle, acercarle la ropa. ¿Por qué no? Después de haber compartido este momento de entrega, un detalle de atención amorosa, siempre invita a repetir, que esa es la intención de este programa. Aprende a reencontrar esas cosas que te llevan a querer repetir estar en un encuentro erótico con tu pareja. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.